Con la intención, como no pudimos hacer despedida de año el año pasado, armamos una bienvenida del 2020. Pero no deja de ser una excusa, porque en realidad el evento principal es el lanzamiento de un importante evento que estamos preparando para mayo. Este evento que preparamos para mayo es, en principio, el festejo de los 20 años del primer moto-encuentro que se hizo en San Justo, que fue organizado por los gladiadores, y vamos a festejar nuestros 20 aniversarios. Y queremos hacerlo con un moto-encuentro, pero rompiendo un poco las barreras tradicionales de un moto-encuentro. O sea, queremos hacer un moto-encuentro que tenga muchas bandas, que tenga mucha gastronomía, que tenga buenos bares, como los que tenemos en San Justo. Y va a haber exposiciones de moto, va a haber concurso de moto. Ahora están muy de auge las motos armadas fuera de fábrica. Así que va a haber un concurso de motos armadas fuera de fábrica. Va a haber estanes de motos nuevas, estanes de motos antiguas. O sea, queremos armar algo lindo, porque queremos seguir organizando cosas grandes en San Justo. Y lo importante de todo esto, y lo que nos llena de satisfacción, es que cuando pensamos en hacer esto, dijimos, tenemos que hacer en forma benéfica, como venimos haciendo ya varios años todos los eventos de las motos. Y bueno, seguimos con el proyecto Lucecita, apoyando a ese proyecto, y todo lo que se recaude hoy, y todo lo que se recaude en mayo, va para el proyecto Lucecita. Por eso hoy nos están acompañando, en la parte de bar, nos acompaña toda la gente de Lucecita, en la parte gastronómica, nos acompaña el mejor cocinero que tenemos en la provincia, que es Gonzalo Aymar. Y bueno, nosotros, en la parte organizativa, y haciendo todo el lanzamiento. Lógicamente que esperamos que vengan todos los moteros, que pasemos una noche espectacular, porque bueno, ya habrán visto que está todo preparado, la noche es espléndida, y no queda más que disfrutar.